Buenos días. Hombre, Manolo, lo de siempre, ¿no? No. Hoy me vas a poner una Coca-Cola de esas. Anda con lo que sale este. ¿Pero qué te han dado a ti los de Coca-Cola, Manolo? Mucho. Como el nieto de Manolo, el proyecto Gira de Coca-Cola ofrece prácticas y formación a miles de jóvenes en los ámbitos de la música, el deporte y la hostelería, mejorando su acceso al mundo laboral. Llevamos años comprometidos con la sociedad. Desde siempre, mucho más que un refresco.